La verdad y la vida y nadie que te apague será por miedo a la madre. Pero ¿sabes? Aún en la condición, aún sabiendo que no estamos bien delante de Dios, viene el orgullo del hombre, viene la orgullo del hombre. Yo soy así, ¿y qué? Y ¿sabes? Aún en la condición, aún sabiendo que no estamos bien delante de Dios, cuando nosotros que amamos a Dios, Él escucha la oración, pero no del impío. Él escucha la oración de aquellos que vienen con tristis y unidos al Señor. ¿Por qué no? Porque el Dios es peligroso. ¿Por qué no amamos? Porque Satanás viene el hermano Wilmer y le dice, le voy a poner el tramo de él. Y viene, aquí está el TX, en serio. Mira, no me vas a poner, pero yo tengo mi esposa. Entonces viene y le pone, y le va poniendo, y le va poniendo. Como el que no puede poner, porque él es fiel a Dios, ¿cuánto son fiel a Dios? Amén. Un del hombre, ay Dios mío, también de Dios mío. Adelante la mano, porque son fiel a Dios. ¿Por qué no se pierda? Amén. El fiel es el que está obligado. Se toca mucho, tiene por nosotros, pero no es un gracioso. ¿Por qué no da la mano? Porque siempre hay una excusa para tener el culpo. Pero la mano en el trabajo, aunque usted vaya con el dolor de un olor, inflamado del cachete, como quito, como usted se va a trabajar, si va con la empresa, con la empresa, usted lo va. ¿Cuánto es el lado? Y usted dice, no voy al culto porque mañana me voy a ir a trabajar. Y yo voy a estar en el culto, porque una cama, un pochón, porque vas a descansar como quito, vas a hacer descansar el mando. Entonces, hermano, hermano, como no puede, hermano, con todo, la humanidad es de la tierra. Dice esa mano, y voy a dejar que su yo trabaje. Entonces, viene el pedico de la mano, y, hermano, mi hermano, que bonito seré eso, que tremendo. Gracias a Dios. Entonces, comienza a salvar, comienza a acabar por los dos fíos, cuando el fíos se salga. Porque el pedido soy yo. No, si yo fuera misionero, yo voy a quitarse el pacto. Hay muchas gracias. Hay muchas gracias. Y, hermano, si yo fuera misionero, no, si yo fuera el pacto, eso es el miembro de cumplir en las lampas. El yo. Y, ¿sabes? Allá, allá, en el nuestro, dice, Señor, pero si yo en tu nombre, pero si yo en tu nombre, pero si yo en tu nombre, ahí está el yo. Espero que no soy yo. Lo único que tiene derecho a decir, yo soy, el que soy, es el que no podemos ser, pero ¿quién no le va a decir el hombre? Yo soy el que soy. Yo soy el hombre de la vida. Yo soy al lado de la resurrección y la vida. El que cree, mira, que este es muerto. Y dirá, por eso hemos perdido. ¡Era un día en vivo! 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 Porque creemos que hay una condición difícil. No podía haber. Y muchos de ellos que no ven en el Evangelio como una salvación para poder al fin. Pero que me digo que usted ha entendido que solamente hay un camino. Y el camino es Jesucristo. ¡Amén! 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 Entonces, hermano, nos vemos a Martín, mentirando, porque se pregunta que usted mentirá. Y dice, hermano, que escuchó de Jesús, mire, ¿quién no ha escuchado a Jesucristo? ¿Quién no ha escuchado de las cosas poderosas que hizo el Señor Jesucristo? ¿De los milagros? ¿Quién no ha conocido que hubo un hombre llamado Lázaro que tenía cuatro días de muerto? Y él llegó y le dijo, ¡Lázaro! ¡Salde de ahí! Y lo denció aquel que estaba punto de facto, aquel que le hizo el Biblia, aquel que no valía. ¿Salió o no salió? ¡Amén! 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 Porque la piedra significaba un esfuerzo mover, quitarla, apartarla. Le dijo, ¡Marta, quita la piedra! ¿Cuánto le ha dado al Señor? Que Dios a veces le quita la viga y ahí tu ojo. No vienes la piedra, le decían en tus manos. Es la vida en nosotros, Dios los amados hermanos. Pero sale ese, ¡Señor! ¡Señor fiel! ¡Señor hundo fútbol! ¡Señor! ¡Señor de los santos mil dólares! ¡Señor de amén! ¡Era un adulto! ¡Era un adulto!